Los últimos fuertes sismos registrados, sobre todo en las últimas horas, acá en la zona centro-sur del país, existen distintas áreas donde se sigue acumulando la energía. ¿Está nuestro país preparado para eventuales movimientos telóricos de mayor envergadura? Bueno, ¿cuáles son aquellas zonas geográficas donde se espera mayor actividad sísmica? Vamos a conversar con el subdirector del Centro de Investigación para Riesgos de Desastres, Sigiden, Gabriel González. Gabriel, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted. Sí, partí por lo que veíamos recién ahí en Constitución. Este fue el sismo 6,6 que se registró el día domingo y muchos se preguntaban, por la zona donde se registró, si es que esto podría ser una réplica tardía del terremoto del 27F. Bueno, es súper difícil decir que se trata de una réplica tardía. Lo interesante es que este sismo ocurre dentro de la ruptura que fue la del terremoto del Mau en el 2010. Específicamente ocurre casi en la parte central, en una zona que liberó poca energía durante el evento del 2010. Pero es posible, ¿cómo se precisa eso? Porque en su momento, yo recuerdo que se dijo, se había liberado tanta energía con el terremoto del 2010 que era poco probable que hubiese sismos fuertes, digamos, en la zona y que ahora había que estar más atento acá en la zona central o incluso también en el norte. Sí, en realidad los sismos, todos los sismos, es una superficie planar donde, mediante modelos que hacemos, es posible ver las zonas que liberan la cantidad de energía, la mayor cantidad de energía, en base al deslizamiento. Entonces, el sismo del Maule tiene dos grandes zonas donde se liberó la energía. Una ubicada cerca de Constitución, un poquito al norte, y otra más al sur, cerca de la península de Arauco. Y hay una parte intermedia que queda, donde hubo poco deslizamiento, y allí es probable que exista todavía una energía contenida y que puede ser liberada durante estos tipos. Y podría ser este el caso, digamos. Podría ser este el caso. Y esa energía contenida, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Que se registre un sismo de mayor intensidad? Porque han habido varias réplicas. Entonces, claro, la pregunta que muchos se hacen, si acaso esto puede anteceder a un sismo mayor. En realidad, es súper difícil decir si va a venir un sismo mayor, pero lo que muestra la evidencia es que en la zona ya tuvimos la mayor cantidad de liberación de energía. O sea, no volveríamos a tener un sismo magnitud 8.8. O sea, estos sismos intermedios menores de magnitud 6.6, 6.7, son parches donde todavía quedaba energía contenida y ahora ha ido liberando en este evento en particular. Ya, ¿y cuáles son las zonas entonces donde hay que seguir con mayor atención monitoreando lo que pasa? Yo creo que, de hecho, para pensar en un sismo mayor de una magnitud importante sobre 8, eso claramente no es la región donde ocurrió este evento. Entonces, eso sería la parte ya hacia el norte, frente a las costas de la zona central de Valparaíso al norte, de Michilema hacia el norte, hasta la zona de Los Vilos, un poco más al norte. Esa es la zona... Entre la cuarta región y la metropolitana, digamos. Esa es la zona que nos ha tenido un evento importante desde el año 1730. Estuvo el terremoto de San Antonio del año 1985 y otros eventos, pero que son eventos menores que ocurren que no han logrado liberar la cantidad de energía que estaba almacenada de ese último gran sismo que ocurrió en 1730, que fue un sismo con un tsunami de grandes proporciones, muy parecido al del terremoto del Maule. Hubo, de hecho, el día jueves un sismo ahí en la Serena de 5,4 y ese mismo día hubo otro en el sur, en Entre Lagos, de 6. Hoy uno en Calama de 5,6, se suma a eso el de Constitución. ¿Pueden estar ligados todos estos movimientos telúricos o no tienen nada que ver uno con el otro? No existe ninguna relación de causalidad de un evento de esto con el otro. La única vinculación que existe es que pertenecen todos al ambiente de subducción que tenemos en las costas del norte de Chile. Ya, o sea, pero se puede interpretar que es casualidad que ocurran todos estos movimientos de mayor intensidad. En realidad no es una casualidad, es el comportamiento normal que tienen este tipo de eventos. No existe, vuelvo a insistir, no existe una relación de casualidad entre uno con respecto a otro. La única coincidencia es que todos están contenidos en esta gran falla que es la zona de subducción. Ahora, Gabriel, otro tema, y a propósito de las imágenes que estábamos revisando mientras conversábamos, dice relación con la reacción de la gente. Particularmente esa imagen del aeropuerto, no sé si la vio o la podemos repetir en instantes, que claro, es gente impávida, digamos, que pareciera no reaccionar o porque está muy acostumbrada o porque pareciera que esto no merece, digamos, mayor consideración como un sismo que algunos consideran leve. ¿Eso es positivo, es preocupante, es negativo? Porque hay quienes dicen, no, está bien, esa es la cultura del chileno, y hay otros dicen, no, perdón, a lo mejor esto podría haber sido mucho más fuerte y ahí lo que corresponde es que la gente se alerte y salga de zonas de riesgo, por ejemplo, ahí al lado de un ventanal. Exactamente, en realidad eso refleja un poco lo acostumbrado que estamos a los eventos, pero claramente eso no lo podemos considerar cultura sísmica porque uno siente un remesón, empieza y uno no sabe cómo va a terminar. Entonces, ante eso, si uno está en una situación de exposición alta, como es estar al lado de una vitrina, como mostraban los videos, claramente hay que alejarse de esos lugares. Es importante recalcar que el no sentirse conmovido por un evento sísmico no significa que tenemos una gran cultura sísmica, al contrario, debemos siempre que comience un terremoto, estar preparado y alejarnos de cualquier situación de exposición que sea inconveniente o que nos pueda producir un daño importante. Estar alerta y evitar alguna situación de riesgo. Ahora, ¿qué ocurre también con el tema de los tsunamis? Lo digo porque veíamos esa imagen ahí en Constitución, la preocupación que generó por una persona que empezó a gritar sobre esta alerta que era falsa, pero de todas maneras, la gente que está en la costa, tal vez cuando hay un movimiento telúrico más fuerte, se asusta o se preocupa o no sabe determinar cuándo efectivamente tiene que huir hacia las zonas de evacuación. Claro, la recomendación general que hacen todos los expertos en prevención y mitigación del impacto del tsunami es que si uno está en una zona de inundación cerca de la playa, en la línea de costa, y no puede mantenerse de pie porque el sismo está agitando mucho y está produciendo caída de objetos, uno claramente tiene que evacuar inmediatamente y no esperar que se gatille una alerta de tsunami. Claro, eso puntualmente para esa zona, digamos que podría haber sido Constitución en el 2010, pero está la situación también de Juan Fernández en esa época donde ni siquiera tembló y llegó la ola producto del terremoto en la zona continental. Entonces uno siempre dice cuando tiembla, bueno, habrá sido más fuerte, más al norte, más al sur y particularmente las zonas de costa. Es súper bueno lo que indica Mauricio y creo que ese es un elemento súper importante tener en cuenta. Hay situaciones en las cuales nosotros nos vamos a ser alertados por el sismo mismo, pero no puede llegar un sismo que ocurrió en una zona remota. Pero afortunadamente si uno no siente el sismo, hay un tiempo en que las autoridades o uno se puede informar de que puede llegar un tsunami. Entonces los tsunamis que ocurren a distancias grandes, por ejemplo, si ahora ocurriese un tsunami o un terremoto en Arica, seguramente eso va a demorar varias horas en llegar a las costas de la zona de Constitución y las autoridades van a poder alertar a través de distintos medios. Ahora, ayer de hecho en este sismo 6.6 hubo lo que técnicamente se denomina un tsunami, pero instrumental, ¿no? O sea, se confunde con el oleaje habitual, pero ¿es posible registrarlo? Exactamente. Yo estuve mirando unos mariógrafos y efectivamente hubo un tsunami instrumental el cual se puede percibir muy bien en la variación de la marea. ¿A cuánto alcanzó esto? Son centímetros, ¿no? Pero es claramente visible en el mariógrafo, imperceptible por las personas. Las personas no pudieron percibir nada. Ahora, algo que me preguntaban acá, estas réplicas que han ido ocurriendo después de ese sismo ahí en Constitución, ¿es algo que se puede interpretar de manera positiva? Es decir, ¿que se está liberando energía cada vez que hay una de estas réplicas? O sea, es lo normal que ocurra. O sea, un terremoto de magnitud 6.6 como el que ocurrió va a generar réplica y eso está ocurriendo. Estuve mirando el registro y van desde magnitudes locales de 3 a 5, lo normal. Entonces, ahora eso libera una cantidad mínima de energía. El sismo principal 6.6 es el que liberó la mayor cantidad de energía. Ahora estas réplicas en realidad son liberaciones menores de energía. Y respecto de la profundidad, porque en el primer informe de sismología se hablaba de una profundidad de apenas un kilómetro, luego más tarde esto se corrige a 30, digamos, pero de todas maneras podríamos hablar de un sismo superficial, está en un rango medio. Bueno, hay variaciones, depende de la agencia que uno consulte. El Servicio Geológico de Estados Unidos lo pone a 15 kilómetros. El servicio Geofon, que es un centro de observación de terremotos en Alemania, lo pone a 25 kilómetros. El Centro Sismológico Nacional lo pone del orden de 25 o 30 kilómetros. Pero hay una incertidumbre bastante grande. ¿Por qué la diferencia, perdón? Tiene que ver con los modelos de velocidad que se utilicen. Voy a entrar en un tema técnico. Esto es importante también por los efectos que podría tener, ¿no? Exactamente, pero en realidad uno tiene que pensar que la primera estimación es una estimación automática que necesita ser revisada por especialistas y eso es lo que se está haciendo hoy en día, corrigiendo la localización del evento. Geofon partió con 31 kilómetros, ahora lo está poniendo, no, con menos, con 10 kilómetros, ahora lo pone a 25 kilómetros con la revisión manual que ellos hicieron. Entonces, es súper complejo definir con precisión en los primeros momentos la profundidad de un sismo. Es una de las variables más complejas de definir. Sí, y puede haber sido también ese tema de la profundidad, lo que hizo que, lo que ocurrió el día de jueves, en que hubo ese sismo en La Serena, que fue de 5,4, se percibiera ahí con mayor intensidad que lo que ocurrió en Entre Lagos, que fue de 6. Exactamente, lo que pasa es que el sismo de Entre Lagos ocurre más o menos como a 110 kilómetros de profundidad y este ocurre a 30 kilómetros de profundidad y está muy cerca de la línea de costa, entonces las personas lo perciben porque el sismo está en la fuente donde ocurre el hipocentro, está muy cerca de donde viven. Por ejemplo, si nosotros viviésemos en una isla donde ocurrió el sismo de ayer, 6.6, si tuviésemos una isla, viviendo en una isla directamente sobre el epicentro, el hipocentro del sismo, seguramente lo hubiésemos sentido tremendamente fuerte, con una intensidad de Mercalli de 7 a 8. Entonces va a depender de cuán lejos estemos de la fuente. Ahora, mirando el vaso medio lleno, digamos, a partir de la experiencia de ayer y la de otros días, lo que sí podemos hablar en términos positivos es la calidad de la construcción en nuestro país, porque salvo casos muy puntuales, en general se ve que las construcciones todas ellas resisten, ¿no? Sí, hay que tener en consideración que estos sismos están bien lejos de donde están las ciudades. En este caso, la línea de costa está a 48 kilómetros, que es una distancia relativamente importante. Sí, pero así todo un 6,6 en otros países hemos visto que dejan desastres. Lo que pasa es que esos 6,6 o 6,7 ocurren a 6 kilómetros de profundidad. Entonces es distinto estar a 38 que a 6,6 kilómetros de distancia. Nos llega muy fuerte el impacto cuando estamos a 6,6 kilómetros de distancia. Por ejemplo, en Nepal, hace un tiempo atrás ocurrió un terremoto de esta magnitud y produjo daño de destrucción y muerte en una ciudad en Nepal, porque el sismo estaba ahí directamente abajo, a 6 kilómetros de profundidad. Entonces nosotros tenemos la ventaja que los sismos, en este caso los terremotos de subducción ocurren costa afuera, pero hay que quitarle mérito, aquí también tenemos un código de construcción bastante estricto, la norma sísmica es bastante estricta y se ha ido perfeccionando con el terremoto de Valdilla, que fue un 9.4, después con el terremoto de Santiago, un 8.1, y con el terremoto del Maule, de un 8.8. Entonces, cada vez que hay un terremoto ocurre un perfeccionamiento de la norma sísmica. Y aquí habría que estar atento desde ese punto de vista en las construcciones, porque uno ve con el paso del tiempo cada vez más edificios recubiertos con vidrios, ventanales más grandes, algunas estructuras, digamos, más allá, por ejemplo, acá en este estudio de televisión evidentemente tenemos luces, digamos, que nos ayudan a nuestro trabajo, pero están doblemente afirmadas a estructuras, digamos. Y con mucha altura también los edificios. Sí, en términos de lo que se llama de la estructura general de los edificios, esto de gran altura, la mayoría tienen componentes de resistencia sísmica bastante buenas y algunos están dotados de asesadores sísmicos que amortiguan el impacto de las ondas de terremoto. Ciertamente que todo lo que es la estructura de ornamentación de los edificios puede sufrir daño. Pero en sí la norma sísmica asegura que esos edificios de gran altura no van a tener daños importantes, colapsos importantes. ¿Tampoco sus revestimientos? Sus revestimientos, yo diría que parte de los revestimientos de obra gruesa, no de lo que es vidrería, eso puede tener daños importantes. Es que estoy pensando, por ejemplo, en el caso más clásico que el edificio de Costanera Center, digamos que es el edificio más alto de Chile, uno de los más altos de Sudamérica, y es que está completamente revestido en vidrio. Sí, ahí yo diría que yo no tengo, no soy un especialista en construcción antisísmica en ese detalle. Yo creo que eso hay que preguntarle a los ingenieros civiles. Pero me imagino que eso debe tener cierto resguardo a las solicitaciones sísmicas. Debe estar de alguna manera contemplado en la estructura del edificio, que eso no tenga un colapso importante. Me imagino yo. Esperemos. Estamos viendo el video de lo que pasaba en el aeropuerto y lo cerca que estaban algunos pasajeros de esa parte con vidrio. Solo me quedó una duda. En esa zona, que corresponde a la zona central, que usted comentaba que es de 1730, que no hay un terremoto de mayor magnitud. Yo sé que los terremotos no se pueden predecir, pero ¿hay alguna estimación, por ejemplo, de la energía acumulada en ese sector o qué tan fuerte, qué tan intenso podría ser un sismo en ese sector? Bueno, es súper difícil de estimar, pero uno podría decir que en términos generales existe la energía suficiente para generar un terremoto de magnitud 8.5 y superior. Hasta ahí es como una estimación bastante gruesa. Es súper difícil estimar un próximo evento en esa zona, pero hay una energía suficientemente acumulada para producir un terremoto de dimensiones importantes. Muy bien, pues su director del Centro de Investigación para Riesgos de Desastres, Gabriel González, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.